Esto es un video extraño del directo de Stroud, y del directo en la descripción. Esto es un video extraño del directo de Stroud, y del directo en la descripción. No sé qué chucha fue lo que hice, algo hice. Algo hice yo, ¿para qué fue lo que yo hice para que salí tanta vida y nada al principio? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, pero ¿por qué no le hice nada? ¡Suscríbete! 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 A este man yo no lo voy a usar A esta transformación A mi no me está ayudando para nada Al menos que yo la use con los humos De lo contrario Yo creo que esta transformación Bueno ahora si Le estoy rompiendo la postura Mientras yo le siga rompiendo la postura Ey pero tu no dejas atacar fea su hue puta No pasa nada Yo tengo que ser que lo estoy usando más Yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no tengo vida! ¡Ya me aprecia el patrón! ¡Ya me aprecia el patrón! ¡Ya me aprecia el patrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ese dragón está muy serio! En el final, alguien va a venir a aclarar nuestras vidas. Él tenía más que decir. Señoras y hermanos, estamos destinados a morir por la razón de la verdad. Yo confío en él, pero no lo voy a obedecer. Debería que tu camino no sea una vez más una una red en su gran deseo. Ah, este hermano estaba poseciendo al chismito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! All three of your brothers have been clean. If not now, when will you reunite? Destiny repeats itself, always. ¿Por qué no cast a die once más?